Música 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 Gracias mi reina, por allá está la monarca que está en el club de las monarcas, la patrona, la patrona, la patrona de todo. Mariguacha hermosa, Melisa, si es Melisa, salud Melisa. Así me los voy a aventar los dos, porque me gusta tener de a dos en andar batallando. Esta canción, creo que ustedes la van a dar, si llaman la bohemia de acción. Porque miedo y amar, pero de alegría, porque otra vez más las viejas hacemos nuestra propia historia, verdad mi vieja hermosa. Arriba toda la gente de canto en California, venganme. Dicen que no les gusta comer guisetina, pero yo me gusta un chingo, no sé por qué. Con todos mis marquitos y las venturas y con todas las ganas de ser ranchera hasta el doce. Están preparados para que, no sé cuáles pinches canciones me voy a cantar el día de hoy. Pero para disfrutar la noche de nuevo, esa no va a faltar, mi reina, lo que ustedes quieran. En el canal de hoy, esa no va a faltar, mi reina, lo que ustedes quieran. En el canal de hoy, esa no va a faltar, mi reina, lo que ustedes quieran. No te olvides de mí, yo solamente cumpliendo Mi amor de la ilusión es todo lo que tengo Y me ayuno al amor, no lo traigo, no lo traigo, no lo traigo Y yo repito, por eso me crezco, te tengo Yo pago lo que tengo, no lo traigo, no lo traigo Y nunca me detengo, a ver si me van Le doy mi corazón, tan solo que una semana Y luego sin recordar lo que se me ha hecho Y me quito la camisa, no lo traigo Hoy vivo millonario, mañana bendigo Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido ¿Y pa' qué le buscas, mi hijo? Si ya sabe, de a cómo nos toca, verdad Hazme el cuadro, no hay nomás para que vaya y cuente Salen, 7, guachas Buen día de afición, y amigo de las nuas De noche no te voy, navegas en la marra Como un antro de locura, que se prende en sus garras Si hay vino o si hay mujer y hay, ¿qué tal? ¡Abrámenos todos! Yo todo lo que tengo, voy para la cama Tengo su felicidad Lento en mi corazón, tan son las semanas Y luego sin rencores dejo que sean difíciles de la gana Me quito la camisa Por un buen amigo, amigo millonario Mañana bendigo, mi dicha y mi dolor A nadie se les digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido ¡Hola, mi gente hermosa! ¡Saludos! Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido ¡Hola, mi gente! ¡Hola, mi gente! Ya está la única que nos engañó Dijo que no iba a venir al último civil Y no mi chihuacha Oigan ¿Dónde están los fans de hueso, camarero de Lili Centina? ¿Si se va a poder o no, cabrones? Dicen que soy poca cosa Es un pequeño corredillo que nos conocimos para todas las tierras Dicen que soy poca cosa Y que soy solo una vieja Dicen que soy любой Dicen que soy poca cosa Y que soy poca cosa Y que soy poca cosa Es un pequeño corredillo Dicen que trueco Detienen que soy poca cosa Dicen que soy poca cosa Para ser desmantelida, yo voy a callar, desde a poquita salida. No más porque puedo vivir, y por el tiempo no puedo, demasiado para entera. No más porque puedo vivir, y por el tiempo no puedo vivir, y por el tiempo no puedo vivir. No más porque puedo vivir, y por el tiempo no puedo vivir, y por el tiempo no puedo vivir. Para ser desmantelida, pero yo voy a callar, esas poquitas arderán. No más porque puedo vivir, y por el tiempo no puedo, demasiado para entera. Yo no ocupo sus terrenos, todos los que me humillaron. Un día me darán respeto. A ver, ¿quién se pone de acuerdo? ¿Cuál quieren? A ver, ¿quién más? ¿Quién se pone de acuerdo? Ok, claro, que todas se las voy a cantar. Ustedes tranquilos, mientras no nos corran aquí nos va a importar poco lo que digan. Les quiero decir esto, he visto que muchos promotores no nos quieren contratar, porque dicen que lo que me siguen a mí son unas viejas nomás. Y hoy quiero decirles que aquí hay varios caballeros también. Porque hombres que cargan los huevos por cargarlos, hay un chingo y un montón para que sobran. Pero ustedes guaches, los que están aquí, aunque sean humildes cabrones, pero que no nos busquen, porque de rodillas no nos van a ver. Me quito el sombrero, porque son unas riatas y media para que sobren. Mis guaches chingones y todas mis viejas donde están. Nací pobre, no estoy creciendo, he pasado momentos felices. Otros tristes que no se envolvieron, han dejado. Pero me dejó el tiempo soñar las heridas. Soy humilde, pero no me busquen, porque no me verán de rodillas. Oye, cariño. Poco a poco. Que no son los que jalan contigo, apuntados tengo en mi libreta, una página y media de amigos. Pero tienes un recorrido completo, libros que hacíamos rato solitos, y otros que ya no estaban la lista, porque fueron primeros conmigo. ¡Muchas veces la gente es injusta! 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 Un perro suma la agradecida 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Yo no quiero, hoy las estuve calando, no quiero cantar tantos corridos porque dicen, no, que las viejas no las hacemos para los corridos, y ahorita nomás las debo, y haz de cuenta que las metí un puente allá en medio de las nachas cabronas. ¿Sí podemos las mujeres o no, guachas? No, guachas, fédense, yo estoy diciéndole a los caballeros que están aquí, guachas, ¿Sí podemos las mujeres o no? Esos son mis viejos chingones, porque hasta los mejores momentos los pasan en medio de unas piernas, hijos de la chica, no se hagan. Ahí va para ustedes, ahí se va, ahí se levanta, ahí. Por ahí dice una belleza, en el ronco de colores, se aparecen tres mujeres, En el ronco de colores, se dieron de puñaladas, hay un perro, hay un perro, hay un perro, hay un perro. El culpable de esas muertes, se adorban de él, se llamaba. A las tres por separado, les decía que las amaba, pero a ninguna querría, nada más, no las engañaba. Que las querían jugar a las tres nomás. Perdón, pero es que soy más sincera que, nada hombre, no puedo cambiar, ¿qué quieren que haga? Lucitera de la costa del Tete, pulmar y a Inés, estelera de Reynosa, la más engaña de las tres. Desde yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez. A ver si les va a aparecer ahorita todos esos guaches que andan de culebritas. Los van a hacer carnitas y después los van a vender en tamales, guaches, ¿eh? Por allá, por allá, por allá, por allá, se llama. Cansada estaba Dorita, de soportar a su marido, malos tratos, borracheras, sin piel era y tenía vicios. Para matar a aquel hombre, ya le sobraba a mi moteo. Dorita, la tamalera, así le apodraban muchos, y después quiso aquella señal. Dicen, no le tengo impulso, tampoco cupo, pistola, solo cuchillo y cerrocho. Dicen que a luz de la luna, se miraba a su silueta. Desde San Don Monigote, se miraba muy contenta. Cantaba toda la noche, y al siguiente día hizo fiesta. Cantaba un grupo norteño, llegaron los invitados, no era cumpleaños de nadie, tampoco era aniversario. Como faltaba el marido, todos por él preguntaron. Reina, y cóntense bien guaches, porque se les va a aparecer la historia. Esa canción nos la han pedido muchísimo. Es la nueva que acabamos de sacar. Hasta Sara, a ver, ¿la traen o no la traen? Se llama, espero, ¿cómo se llama? Espero que no. ¿Cómo se llama? Espero que no. Yo también espero que si no salga, no, espero que no. Ya lo presentía, la noche era fría, y yo te decía, amor, abrázame. Tengo mucho miedo, no más me imaginaba, y al despertar, te iba a perder. Por eso fue que me moría de dolor, con eso fue que me rompiste el corazón, por eso fue que presentía tu adiós. Amor, sé que te vas con ella, espero que tu decisión valga la pena. Amor, sé que por tu gusto está muy bien, yo no puedo obligarte. Espero que no, si arrepientas, no, que sea lo mejor, tu decisión. Amor, amor, te quiero pedir, que si las cosas salen mal, no te arrepientas, ni me vengas a buscar. Ay, amor, y si las cosas salen mal, pues fue tu decisión, no me vengas a buscar. Amor, amor, y si las cosas salen mal, pero que no, me arrepientas, no, que sea lo mejor, tu decisión. Amor, amor, te quiero pedir, que si las cosas salen mal, no te arrepientas, ni me vengas a buscar. Amor, amor, sabes que me dolió, pero ya no requiero, la vida es así, una es ganar y otra perderte a ti. Amor, amor, te quiero pedir, que si las cosas salen mal, no te arrepientas, no te arrepientas, no te arrepientas, no te arrepientas, no te arrepientas. Amor, amor, te quiero pedir, que si las cosas salen mal, no te arrepientas, 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 no te arrepientas. Amor, amor, te arrepientas, no 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 te arrepientas. ¿Quién me quieres o no? Tú eres la chamba que yo dejé tirada En la basura y a ver quién te recoge Será muy güey la que corres y se enoja Me vale madre si me quieres o no, madre me vale si me quieres o no Saluditos muchachos y nos vale madre como quiera Ya comimos de esa fruta prohibida, hombre, ahora sí se quiere que se vaya, hombre Salud por los que ya comieron de ese plato, hombre Y a quien le toque repetir que se empache, cabrona Ya me despido, hombre traccionero Fuiste un ingrato, impiel y tirano Puedes hacer lo que te dé la gana Me vale madre si me quieres o no, madre me vale si me quieres o no Ahora voy a seguir con esta canción que se llama ¿Cómo se llama, guacha? Antes de la de sus hermanos Ahora Pero antes de ese pinche grito ¿Onde están los borrachos? Porque si no quisieran a casa pierde y ya no nos invitan luego a ver qué van a hacer Ahora me comente Ahora me comente Pues se que ya me ha dado Gracias Mira No te hace ingrato Te adoro con el alma Si un día por mí sufres I love you, mi reina Gracias por lo que hiciste En ti hiciste un camastre Que no Que no podrás borrar Tú sin mí Fuiste cruel Ya ven, yo quiero que me ayude En mis brazos dormiste Te están enamorados Ay, 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 dolar Y me traes de encargo y fue el maestro Si eres pobre te humilla la gente Y si eres rico te tratan muy bien Si eres pobre te humilla la gente Y si eres rico te tratan muy bien Un amigo se mete a la mamía Porque pobre ya lo quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Cuántos ganes le paga a nadie La primera La primera La primera Todo que dice en el centenario Con las joyas que brilla en tu pecho Ahora todo se lo ve diferente Se acabó todo su desprezo No más porque está íntimo del año Y yo bien con el signo del pecho Lo que sigue el gobierno cabacho El amor deja de trabajar A los ángeles baja de rato Y regresa con un temerón El regreso enorme es desde arriba Y las buenas van a lograr Ya le voy a salud a los maes Y a ser bien con brazos Al peligro y a ser corrupto Por eso no les tiene miedo a navegar ¡Onta a los bichos y a los cacalosas! ¡Onta a los bichos y a los cacalosas! ¡Onta a los bichos y a los cacalosas! En la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún perdedor, no se permite ningún error Siempre se anda librando el pellejo, con las leyes o con el padrón Conta la gente de sombrero, levanten su sombrero, mi gente, por favor Por favor, hagan honor, porque les voy a explicar por qué pido siempre mis conciertos Aunque hacíamos diez personas que me vale verga, saben conciertos, ahora chingados Porque nosotros somos rancheros, somos vaqueros No sé si son del sur, del norte, de centro, sur de América Pero nos gusta el pinche sombrero porque nos hace ver más chingones, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, esta canción va para toda mi gente ranchera, todos los que traen sombreros Los que han usado sus huaraches de tres piquetes Los que han usado sus sombreritos panameños Sus huaraches cruzados, sus pantalones rompidos Y ahora la beca le gusta los pasadores rompidos, al mismo punto Y el de Piché Grito Carroño 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 Muchos de los que no creen nos pisotean, nos pasan por encima, diciéndonos que no servimos. Yo sé que no son de las mujeres, sé que hay muchos hombres. Les ha tocado pasar lo mismo que a mí y que a muchos de los que están aquí. Que los han abusado, matándolos en el pinche trabajo, pagándoles. Casi nada. Me ha tocado ver a personas que solo por la comida los traen como esclavos. Y son hombres. Yo soy mujer, pero no me quiero más esposa que ningún hombre ni menos. Todos somos seres humanos. Tenemos que salir adelante. Esta canción no es mi vida, no la compuse yo, pero me llega. Porque yo también anduve a veces hasta un año sin zapatos. Si yo les muestro mis pies, tengo esos que se les dicen los huevos de pescado acá. Porque me cortaban las piedras allá en el rancho. Se me enterraban las espinas y me sangraban mis dedos. A mi espíritu era una niña chiquita. Nos quedamos huérfanos siendo una docena de hermanos. Y no se los cuento para calcular las demás. Se los cuento porque todo lo que nos componemos lo podemos lograr. Y que aprovechen los culeros que nos humillan el miedo. Porque la vida da muchas vueltas. Y yo no doy vueltas con ella. ¡Y que viva México! ¡Y que viva México! ¡Gracias! 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 ¿Dónde se puede andar? Y yo no soy buen morado Pero soy el niño atrás Y cuando toco a la ciudad De gris hasta la vida Y yo traigo el que se me seca De la agua y el que se agiliza De gris hasta la vida Y yo no soy buen morado 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 Música Música Esta canción es para toda la gente Me dijo alguien, lo voy a decir quién y lo voy a voltear a ver que me va a regañar el cocho Va para todas esas chiquillas de 65, chiquillos de 75 ¿Dónde están los guachos? Aquellos que tienen mucha experiencia que nos enseñen cabrones Porque nosotros andamos valiendo verga todos los días Se llama ¿Qué pasó, ma? ¿Te va a pegar tu amigo? Ocho, pues si ya le parecí tres hijos de un minuto, pero puedes hacer cuidado A ver, nomás porque es una mujer desesperada igual que yo, ven así para acá Alguien me levantando en mi vida Mi beca va caída Alguien me levantando en mi vida Mi beca va caída ¡Los, los, los! ¡Ese grito, ve! ¡Los, los! Pero ahora me han engado para mí te regaló para hacer lo que vas a hacer por una ventana Con las altas y bandas de toda la vida Te tocará el cielo a todos Una suerte que aceptará, una sola caída Una sola romana, pero hasta el fondo Una sola romana, una sola romana, una sola romana No me como el borrero que anda andando de nombres Gracias por que volviste a tu desgraciado Sentí que sin tu presencia ibas a morirme Que nunca más tantos años me ganarás El llanto que murió salvo al mar Son por las botas de sangre, el llanto de Dios El llanto que murió salvo al mar El llanto que murió salvo al mar El llanto que murió salvo al mar Espero que nos acompañe con esta canción Ay chiquitito, y si quieres que yo me muera Vuelve a marchar Ay que chula, gracias Proferín, mira que bonito está este I love you too much también I love you too Me too Amo No, pues ya estoy perdiendo el iglesia Me están enseñando y hacen barreras Te he hecho lo que yo Por eso nos vamos a despedir Gracias por todo el cariño y el apoyo Esta canción se llama Se tuve que disfrutar Para todas las bienes de esta charla Véngase Salud para el sofre Digo, pa' que no duela Pa' que me vale A un buen gusto Opa No me beso, no Por qué Sé que me pensé en ti Yo he llegado a decir un lugar Porque ella me dio Que yo quiero que yo Yo no me beso Que yo quiero que yo Que yo quiero que yo Ayúdame todo por amor Me tuve que avanzar Y tuve que llorar Hasta cerca Y llanto Y más de cien mil veces A ver y te loco Ayúdame un sueño Y más de cien mil veces Yo no me beso ¡Ay! ¡Ay! ¡Dicen los dos! ¡Y un dos por ya, mi hermano! ¡Nos vemos! ¡Dicen los dos derribles! ¡Qué último estándar de los dos! ¡Ay! ¡Lechudos a sanos! ¡Tomamos las dos de abajo todos, eh! ¡Ay! ¡No he tomado ningún dolor! ¡Y nada más que ni la pasa nada! ¡No se van a amar a quienes causan problemas! ¡Si no me enamoró para de las razas! ¡Invenido! ¡Ay! ¡Vamos a sanos! ¡No he tomado ningún feelings cuando se da la vida! Y me tuve que matar de como no hace dos años Y tuve que llorar hasta hacer cariño Y más de cintil veces a ver un día me lo canto Cuídame, Señor, que no tengo mirada Y yo nunca perdí Se acabó Nuestro tiempo Me queriendo Se acabaron las caricias Hoy me dices que el de amor no te confiere Si tu tengo estar aquí Y yo no voy a detener Los amores a la fuerza no confieren Y yo no voy a detener 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 No voy a detener Y yo no voy a detener Es mi acuerdo Si algún día Me extrañeras Mi reina Jesús Solo ponme En tu libro De recuerdo Nací pobre No estoy quejando He pasado momentos felices Y otros tristes Que no se me olvidan Me he caído Pero me levanto Dejo el tiempo sanar las bebidas Soy de humilde Pero no me busques Porque no me verán de rodillas Poco a poco Te vas dando cuenta Y en los ojos que pagan contigo Una página y media de amigos Pero tienes rengoes De unos que se han borrado su listo Y otros que ya no están en la lista Porque fueron soleros conmigo Y en los ojos que se han borrado su listo Pero no me you said No está pidiendo Pero no te dejo Todos hay una fighters Pero ya no se han borrado su listo Porque no los páginas Y muchos de quienes son steak Y tienes ruedas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!